Hola, me llamo Edward James Olmos. El autismo afecta a un niño por cada 166 niños. Estos números están aumentando muy rápidamente, más rápido que ningún otro desorden de desarrollo en los Estados Unidos. Pero hay ayuda. Si usted sospecha que su hijo puede tener autismo, no tarde en obtener ayuda lo más pronto posible. Identificación y intervención temprana puede hacer una diferencia crítica para niños con autismo. Para más información, por favor, comuníquese con The Help Group. Gracias por ver el video.